A mí me gusta mucho estar en la frontera, porque la gente es más sencilla y más sincera. Me gusta cómo se sienten, cómo llenan, la vida de Ponce tiene sin problema. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente, en la frontera, en la frontera, en la frontera. A mí me gusta mucho, mucho estar aquí, porque la gente cada vez es feliz, vive mejor, hay mucho amor, y se supera porque aquí la gente no es más. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente, en la frontera, en la frontera, en la frontera. ¡Y! ¡Casaíto! ¡Eh! 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 ¡Váyanme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y! Si vivieras, si vivieras, si estuvieras y cantaras, si tocabas y bailaras aquí, a ver la luz. Abre sué, simón, a ver la luz. A ti la llama y ver la luz. Arriba, joven. Arriba tú. La gente más se mete en lo que no le importa. Todo va a ser mejor que vive su vida. Lo más hermoso. Lo más vivido. Es que es muy grande y nada más unida. Aquí es todo diferente, como todo diferente. La frontera, la frontera, la frontera. Madre es la frontera, es amor. La frontera es mi padre Julio. Es como el sol, todo lo ve. La luna sale, sale guapa y sale llena de amor. Aquí es todo diferente, listos gracias a gente. En la frontera, en la frontera, en la frontera. Madre es 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 la frontera. ¡Buenos pies! ¡Vamos! 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 Ahora, forma tus lazos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias!